para el miércoles, pero les cuento más ya mismo. Vamos a ver cómo están esas condiciones a esta hora. En Orlando tenemos 84 de temperaturas, mientras que se sienten los 86. Luego, durante esta noche, veremos un descenso en las temperaturas, llegando a los altos 70 grados y a eso de las 12 de la medianoche a los 74. En la parte de Tampa tenemos temperaturas ahora mismo en los 86. Cielos mayormente despejados con alguna nubosidad, se sienten 88, casi 90 grados. Pero igualmente entrando la noche, veremos entonces ese descenso en las temperaturas, llegando a los 74, a eso de las 12 de la noche. Y este es nuestro panorama en estos momentos totalmente despejados. Tenemos mucho aire seco en nuestro ambiente, pero luego esta semana eso va a cambiar. Incluso durante esta tarde se podrían recibir algunos aguaceros en nuestra área de Tampa, mayormente de rápido avance. Y también acá en el área del Condado Lake podríamos recibir algo de aguaceros durante esta noche. Luego mayormente nubosidad, pero note que luego para el lunes vamos a tener condiciones más inestables en nuestra área. Así que esto es lo que se espera. El lunes llega un frente frío, se acerca a nuestra área, por lo tanto va a haber mucha inestabilidad. El martes llega entonces el frente a nuestra área, todavía se esperan posibles lluvias. Y no sería hasta el miércoles que vamos a sentir ese descenso de las temperaturas y aire más seco. Aquí les cuento cómo van a estar esas temperaturas mínimas en nuestra área de Orlando. Note ya para el martes en la noche en los 56 y el miércoles en los 55. Igualmente para el jueves y en nuestra área de Tampa también vamos a tener un descenso bastante notable. 54, 52 miércoles y jueves 55. Estas son las temperaturas mínimas al amanecer. Y en su pronóstico extendido, como les estuve diciendo, mañana lunes luce bastante inestable. Temperaturas entre los 83, 87 para Orlando y Tampa. Luego para el miércoles es que vamos a ver ese descenso notable, tanto las temperaturas máximas entre los 69 en Tampa y 70 en Orlando. Hasta aquí mi intervención, continuamos con más.